dímelo mi gente saludos para todos hablaremos sobre el capítulo 110 del desafío 20 años igualmente espero que estén pasando un feliz sábado para todos nuestros seguidores de distrito urban tv les quería decir es que mejor dicho según tengo entendido las dos duplas ganadoras que ya tendrían un pasito más en la final serían kevin y guajira hablando un poco sobre el capítulo 110 y lo que ya están clasificados que son jerry y caroline o sea que el equipo pibe está comandando los próximos eliminados ya todos lo sabemos serían natalia y vi que se estarían enfrentando a sensei y por supuesto a darlings por otro lado recordemos que después de que salga natalia y el vi llega la última prueba que no va a ser por supuesto un boss blanco sino que creo va a ser un boss negro se van a enfrentar estas parejas donde la última pareja que llegue me imagino que va a quedar eliminada así que este capítulo va a estar buenísimo y ustedes no se lo pueden perder entonces pase lo que pase los finalistas van a ser por supuesto los que comandan del equipo rojo y ya todo el mundo sabe quién va a ser el ganador del desafío ya eso está escrito bueno la mayoría de las personas ya sabemos quiénes serán y bueno muchachos ya les dije que va a pasar en el avance del capítulo número 110 pues lo más posible es que las duplas del equipo pibe se llevan la victoria y sensei junto a darling les toca enfrentarse contra natalia y vi donde el mundo ya sabe que natalia y vi son eliminados lo que sí tenemos confirmado es cómo va a ser la última prueba donde va a estar las tres parejas lo que yo me imagino es que va a ser una prueba donde la última pareja en llegar sería eliminada y las dos primeras parejas en terminar la prueba pasarían directo a la final y ya todo el mundo ha escuchado o sabe que los finalistas pues entre comillas serían según un spoiler según un spoiler escuchen más bien sensei y darling versus kevin y guajira esto es según un spoiler que escuchado lamentablemente estamos a pocos minutos o pocos días de decirle adiós a esta edición y a despedirnos para siempre de la ciudad de las casas pues ya sabemos que el desafío ahora si lo van a hacer fuera de colombia o lo van a hacer en otro formato que ya no va a ser de bots entonces muchachos ya saben si les gustó el avance no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo sin duda mi gente esperemos con ansia este magnífico capítulo y esperemos de que sea el agrado de todos ustedes capítulo 110 venimos con mucho más spoiler suscríbete porque vamos a realizar un excelente vídeo para todos ustedes un nuevo spoiler que tengo por allí que los dejará con la boca abierta para todos ustedes